La importancia de las redes sociales. Todos los días hay gente que me manda preguntas porque comparto todo lo que tiene que ver con mis negocios, con mi experiencia empresarial en Estados Unidos. Y resulta que hay personas que me buscan para mentorías privadas. Yo me pregunto, ¿dónde están los contadores? ¿Dónde están los asesores fiscales? ¿Dónde están los planeadores? ¿Dónde están los abogados? ¿Por qué no están publicando en redes sociales? Les estoy quitando la chamba. Y no necesariamente eso me molesta, al contrario, porque creo que tengo una gran experiencia y he sido usuario de todos ellos y por eso me obliga a compartir con ustedes. Pero si tú tienes un negocio y te estás quejando de que no hay suficientes ventas, mi pregunta es, ¿por qué no estás haciendo redes sociales? Ya déjate de cosas, de que me da vergüenza. Es que el TikTok lo controla los chinos. Oye, todas las redes sociales están controladas. ¿Y cuál es tu problema? ¿Quieres controlar tú tus ventas o quieres que lo haga tu competencia? Porque hay gente que ya lo está haciendo. Mi pregunta es, ¿tú ya tienes páginas web y tu página web realmente está bien posicionada? ¿O eres el lugar 1576 en la búsqueda de Google? Tienes que aparecer en la primera página si quieres vender. Si quieres que tu tienda línea realmente tenga visibilidad, ¿qué estás haciendo? No esperes que lo haga nadie más o no digas, ah, es que voy a contratar a un empleado que lo haga él. No, tienes que hacerlo tú, porque si el empleado lo hace, él es el dueño de tu negocio ahora. Así es que toma control y decidete ya a hacer redes sociales, a exponerte en Google, a exponerte en todas las plataformas, porque tu negocio lo necesita. ¿Quieres vender más? No queda de otras. Hay muchísimos ejemplos, en muchísimos giros que yo admiro, cómo consiguen una gran cantidad de ventas y tienen la agenda llena. Así es que si quieres que te platique cómo le hago yo y si quieres que te ayude, yo no doy servicios de marketing, yo te acompaño siendo dueño de negocios, yo te acompaño como emprendedor, yo sé lo que cuesta aventarse. Yo lo pensé por meses, pero una vez que arranqué, créeme, no voy a parar, porque cada vez veo más oportunidades que se abren gracias a mi trabajo en el marketing digital. Si quieres conocer más de mi experiencia, sígueme, mándame tus preguntas y si quieres ser parte de mi comunidad exclusiva de emprendedores, no lo pienses más. Se llama Conquistadores de América y el costo cuando revises en la página web te va a dar risa. Así es que te espero, no lo pienses más.